Y hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Esta vez me encuentro haciendo una guía para dar a conocer a detalle cuáles son los materiales necesarios para craftear cada una de las armas XX en Yakuza Like a Dragon. Así es, esas armas que cuestan un riñón para poder obtenerlas, pero son las armas más OP de todo el juego, así que vale la pena. Ya sé que hay videos en YouTube muy útiles para hacer esto, como por ejemplo la guía de Rothbard Pro Gaming o la de Avix Gaming, que la verdad me ayudaron muchísimo a encontrar las armas, y las agradezco inmensamente por su gran aporte a la comunidad. Ven a darles apoyo si tienen tiempo. Y de hecho, me he basado en su información para explicar algunos puntos de este video, los cuales son necesarios. Pero me di cuenta que no había ni un solo video o foro que te diga cuántos materiales se necesitan, ni cuánto cuesta exactamente cada nivel de mejora para cada arma XX, lo cual es la razón principal del por qué hice esta guía. Cabe mencionar que para mejorar estas armas, deberás alcanzar al menos el capítulo 5 del modo historia, ya que ahí conocerás a esta guapa chica y desbloquearás el taller romance, en una subhistoria que en sí es parte de la historia ya que es obligatoria. Ya desbloqueada, deberás mejorarlo al nivel 4, ya que esto te permitirá subir cada arma al nivel máximo. Para subirlo al nivel 2, necesitarás 200.000 yenes, para el nivel 3, 2 millones de yenes, y finalmente para el nivel 4, 20 millones de yenes, siendo un total de 22.200.000 yenes. Parece mucho dinero, y sí, quizás lo es, pero hay una forma para recaudar esa cantidad fácilmente, la cual la explicaré en unos minutos. También quiero aclarar que, pese a que esta es una guía, contiene spoilers de ciertas ubicaciones, así que si aún no has llegado al capítulo 12 del modo historia, te den precaución. No son tan graves, pero toda sorpresa viene bien para la experiencia de juego. Esto es porque para obtener ciertos materiales, es necesario acceder a una mazmorra que estará disponible a partir de ese punto del juego. Y no te preocupes, explicaré dónde obtener cada una. También para que no te confundas, debes mejorar la primera arma que mencione, y la segunda será la que te servirá para evolucionar esa misma. Creo que ya te diste cuenta que es un video largo, por eso mismo lo he dividido por capítulos, para que te sea más fácil ir a lo que has venido. Bueno, ya basta de hablar tanta casaca, tú quieres mejorar tus armas, yo quiero que tú lo hagas, así que ¡vamos allá! Para conseguir dinero fácilmente, lo mejor es terminar todas las subhistorias relacionadas al minijuego de administración, el cual se desbloquea también a partir del capítulo 5, ya que con esto se podrá conseguir exactamente 3 millones de yenes por cada reunión con los accionistas que se completa exitosamente. Al inicio puede parecer un poco tedioso, pero una vez él agarre el ritmo, resulta fácil. Lo mejor es correr dos ventas y luego curar a todos los empleados con este botón de aquí, dependiendo si juegas con control de Playstation o Xbox, y recuperarán automáticamente las ganas de trabajar, utilizando dinero de la empresa, por supuesto. No sean como yo que iba curando uno por uno de los empleados, hasta la fecha de hoy no sé cómo es que nunca había visto esa opción, pero bueno, por cualquier cosa están avisados. Hacen lo mismo nuevamente y van a la reunión. Les recomiendo que ordenen a su equipo de tal manera que el personaje de la izquierda se relacione con el de la derecha de acuerdo a este esquema de aquí, ya que, de esta manera, les será más fácil coordinarse a la hora de romper escudos. Aunque no es del todo necesario, porque yo hasta antes de hacer este video no utilizaba este método, así que juega de la manera más cómoda que tenga. Si finalizas exitosamente la junta, recibirás 3 millones de yenes. Para conseguir los materiales de crafteo, hay distintas ubicaciones. Puedes recogerlos en la calle o mazmorras, pero como eso lleva mucho tiempo, lo mejor es comprarlos. Esto se puede hacer en la furgoneta del parque Hamakita, que está a la par del minijuego de Dragon Kart. Aquí encontrarás casi todos los materiales del juego, digo casi, porque lastimosamente hay algunos que solo se pueden encontrar en la mazmorra que se desbloquea en el capítulo 12 del modo historia, que por supuesto explicaré en un momento. Pero si tienes dinero, aprovecha a comprar todo lo que puedas, o bueno, más bien, todo lo que necesites. De igual manera, puedes recoger insectos en todas las zonas verdes que encuentres en este mismo parque. Por ello, si ves grama, aprovecha a correr a lo desquiciado, porque aquí encontrarás insectos de forma gratuita. Si tienes mala suerte recogiendo insectos, puedes comprarlos en distintas ubicaciones. La primera es en el minijuego de recoger latas, los cuales se consiguen con puntos del mismo, aunque lo mejor sería ahorrar para un arma que te podría servir más adelante. Pero siempre se pueden farmear los puntos que necesites. La mejor manera de hacerlo es jugando en el modo difícil, ya que aquí podrás recoger mayor cantidad de latas, y por ende conseguirás más puntos para gastar en la tienda. Aprovechando que estás aquí, si te sobran puntos y eres fan de la saga de Persona, te recomiendo que consigas estos tres discos de Persona 5 para el Bar Survive. Para comprar insectos plateados, una de las ubicaciones es en el minijuego de Shogi, que se encuentra a la par del Hogar de los Vagabundos. Aquí encontrarás los insectos que ves en pantalla. Un método para conseguir puntos de manera fácil es resolviendo el problema 1 en el minijuego de problemas. Tienes que seleccionar la rectificación en No, ya que, de no ser así, recibirás menos puntos. Luego, simplemente movemos esta ficha hacia la derecha, ¡y listo! Recibirás 250 puntos por cada vez que realices esto. También puedes encontrar otros 4 insectos en el salón de juegos que se encuentra cerca del Bar Survive. Para ello, deberás de tener el nivel de confianza al menos en nivel 4, y hablar con unos tipos que se encuentran ahí para que te dejen pasar. Luego, nos dirigimos en esta ruta, y aquí los encontrarás. Lo bueno es que, a diferencia de la ubicación anterior, aquí sí puedes intercambiar dinero por puntos. Así que, si no quieres apostar en los minijuegos, solo los compras y listo. La última tienda donde puedes conseguir materiales es en la Farmacia Welcome, que se encuentra en Isezaki Road. Aquí encontrarás específicamente el Kawa Taxi Road y Zemedine Super X. También hay materiales que solo se pueden conseguir a partir del capítulo 12. Doy advertencia de spoiler. 3, 2, 1, la arena de batalla de Sotenbori. Aquí podrás encontrar insectos dorados en los siguientes pisos. Polilla dorada en el piso 1. Mariposa dorada en el piso 2. Escarabajo rinoceronte dorado en el piso 3. Mantis dorada en el piso 4. Araña dorada en el piso 6. Escorpión dorado en el piso 7. Libélula dorada en el piso 8. Lucánido dorado en el piso 9. También encontrarás los materiales más raros del juego, los cuales se encuentran en los siguientes pisos. Metal de alta densidad en el piso 11. Lingote de plata en el piso 12. Lingote de oro en el piso 13. Perla en el piso 14. Platino en bruto en el piso 16. Rubí en bruto en el piso 17. Zafiro en bruto en el piso 18. Diamante en bruto en el piso 19. Al igual que estos materiales, también puedes farmear cajas de remedio para las dos vacías, las cuales servirán para evolucionar las armas. Y estas se encuentran en los siguientes pisos. Piso 21, piso 23, piso 25 y piso 27. La mayoría de estos materiales los puedes encontrar recogiéndolos en cualquier mazmorra, tanto en esta de Yokohama, aunque aquí solo encontrarás de nivel bajo, como en una que desbloquearás casi al final del modo historia, la cual se encuentra en spoiler Kamurocho. Pero la manera más rápida de acceder a lo que necesitas es acudiendo a las ubicaciones que acabo de mencionar. Teniendo todo esto en mente, pasemos por fin a lo que se necesita para mejorar cada arma XX del juego. Ahora sí, vamos con la incógnita del siglo. ¿Cuánto dinero necesito para mejorar en su totalidad un arma XX? Sin contar los materiales. La respuesta es 97 millones de yenes. Bueno, casi, ya que varían un poco, pero ese es el total aproximado. Si deseas saber cuánto cuesta cada nivel en específico, no te preocupes, lo mostraré a detalle con cada arma del juego. Solo que la presentación de la información del arma de héroe será un poco distinta, pero ya verás por qué más adelante. Para el héroe, la mejor arma es el bate de héroe legendario XX. Quiero aclarar nuevamente que para todas las armas de esta guía, muestro a detalle cada evolución dentro del juego, pero con esta en específico lo presentaré en tablas de Excel, ya que es demasiada información al no tenerla grabada. Esto es porque la arma base que necesitaremos es el bate de héroe autoproclamado, el cual se consigue al principio del capítulo 4 del modo historia, y solo existe uno en todo el juego. Como no se puede conseguir otra, y yo ya lo había mejorado al máximo, jugué en New Game Plus para no tener que farmear nuevamente los materiales y así grabar la evolución de ella teniendo en mente que me darían una nueva y la que ya tenía. Pero al llegar hasta ese punto de la historia, siempre me apareció la tuñada. Pero bueno, el arma secundaria que se necesitará para evolucionar al nivel X es el bate de alma de dragón, que se obtiene al completar el piso 30 de la arena de batalla de Sotenbori. El total de materiales necesarios para subir al nivel XX son los siguientes. También necesitarás un total de 96.674.000 yenes. El primer nivel de mejora es automático cuando desbloqueas el taller romance. Como no pude grabar las evoluciones de esta arma y las imágenes de la fuente que utilicé no me pertenecen, aquí les dejo unas tablas resumiendo en qué niveles se necesitan los materiales mencionados tanto en español como en inglés. Y aquí está las mejoras en las estadísticas de cada nivel. Esta arma posee el elemento eléctrico y su efecto es aumentar el número de golpes de un ataque normal. Eso quiere decir que cada golpe son como dos golpes y encima hacen daño eléctrico. En resumen, hace un huevo de daño. Así que vale 100% la pena. Para el detective, la mejor arma es el garrote de aleación de Chromo XX y para craftearla necesitaremos la porra de policía de carbono que se puede encontrar en cualquier punto de traga perras en Kamurocho, como por ejemplo Espacio Nitaku. Para ella necesitarás 250 fichas, aunque deberás ganártelas jugando. No sé si en PC o en Xbox es igual, pero por lo menos en PlayStation este minijuego se descarga como DLC y pesa más o menos 5 GB. Además, lo mejor es dejar en modo automático el traga perras, pero si tú entiendes cómo funcionan estas cosas, además de que te felicito, te resultará un poco más fácil conseguir los puntos necesarios. Igualmente, es posible que para este punto ya la hayas obtenido en alguna caja fuerte. Como arma secundaria para evolucionarla a nivel X, necesitarás el garrote de poder sagrado, el cual se obtiene al completar el piso 20 de la arena de batalla de Sotenbori. El total de materiales necesarios para subirlo a nivel XX son los siguientes. También necesitarás un total de 96.675.000 yenes. Estos son los niveles de mejora de manera individual. ¡Oh, no! ¡Estás bien! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! ¡Oh, no! ¡Estás bien! 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 El efecto de esta arma es aumentar las probabilidades de golpes críticos de habilidades con ataque físico. En el gameplay se me olvidó realizar un ataque con esta condición pero es cualquier habilidad que tenga este puño. Así que ahora pensaremos más de una vez antes de hacer enojar a nuestro amigo cincuentón favorito. Para el vagabundo la mejor arma es el Amenohuakari no Mikoto XX y para craftearla necesitaremos el bastón agreste el cual se puede comprar el cual se puede comprar en la tienda Love Magic que se encuentra en el distrito del barrio rojo aka al fondo a la derecha del mapa. También necesitaremos el báculo de las 5 sabidurías que se consigue al completar el piso 25 de la arena de batalla de Sotenbori. El total de materiales necesarios para subir al nivel XX son los siguientes. También necesitarás un total de 96.675.000 yenes. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los siguientes. Estos son los siguientes. Estos son los siguientes. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta arma no posee ningún elemento ni efecto Pero por la cantidad de golpes que realiza Han Jung Los morongazos que pega Y la ventaja de que si es de un nivel alto Puede tener hasta dos turnos seguidos Hace que haga un daño fenomenal Realmente un conche sumae Para el mafioso La mejor arma es el sable de cristal curvo XX Y para craftearla necesitaremos el sable del maestro Que se puede comprar en la tienda especializada Kaichin en Chinatown También necesitaremos el sable Chino Liu Que se adquiere al completar el piso 5 de la arena de batalla de Sotenbori El total de los materiales necesarios para subirlo a nivel XX Son los siguientes También necesitarás un total de 96.451.000 yenes Estos son los niveles de mejora de manera individual Son los siguientes Son los siguientes Son los siguientes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta arma tiene el efecto de aumentar las probabilidades de aplicar estados alterados, así que casi siempre que realices un ataque lo más probable es que el enemigo quede herido, y si utilizas habilidades podrás quemar, electrocutar o causar resfriados fácilmente acorde al elemento que se utilice. Con esa espadota me recuerda al príncipe de Persia, solo que en este caso sería el príncipe de China, porque pues sí, es chino. Todo un desquiciado y chao. Para la dependienta, la mejor arma es la regla de alta frecuencia XX, y para craftearla necesitaremos el cúter anticorrosión, que se puede intercambiar por puntos en el salón de juegos cerca del bar Survive. También se debe adquirir el cúter de cerámica, que se obtiene al llegar al rango de héroe ejecutivo con las misiones de héroe a media jornada, o part-time hero. Es decir, necesitarás al menos 300 estrellas que se obtienen por medio de misiones secundarias. Una vez logrado esto, busca a Zahiro en su oficina, y él te recompensará con el mítico cúter. El total de materiales necesarios para subirlo al nivel XX son los siguientes. También necesitarás un total de 96.675.000 yenes. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual entre nuestra profeta del chino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesitaremos la Katana sin nombre, que solo cuesta 500 puntos en el minijuego de Shogi cerca del hogar de vagabundos. Si sigues el método que mencioné en el minuto en pantalla, solo te debería de llevar dos partidas de Shogi para obtenerla. También necesitaremos la Tormenta de Sakura, la cual cuesta 50 emblemas del Toyo Clan. Son esos emblemas que te encuentras tirados en la calle. Así que procura no gastarlos en equipamiento que se puede encontrar en cualquier otra parte. Aprovechando que estás aquí, si te sobran, puedes comprar dos mercenarios. No te diré quiénes son para evitar spoilers, pero como dicen en Europa, son la hostia. El total de materiales necesarios para subirlo al nivel EXEX son los siguientes. También necesitarás un total de 96.675.000 yenes. Estos son los niveles de mejora de manera individual. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. También necesitarás un total de 96.675.000 yenes. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Gracias. 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 Esta arma posee el elemento de fuego aumenta en 20% la defensa contra el fuego y su efecto es aumentar el daño de los ataques de fuego. Casi todos los ataques de fuego. Casi todos los ataques de este trabajo están relacionados con el fuego así que quemar a nuestros enemigos y cocinar una comida gourmet será más fácil que decir fuego en sílabas FUEGO. No sé si ya lo mencioné pero esta arma posee una fuerte conexión con el fuego. Para el matón la mejor arma es el escudo de operaciones especiales XX y para craftearla necesitaremos el escudo absoluto que se puede obtener intercambiando puntos en el minijuego de Shoggy que se encuentra cerca del hogar de los vagabundos y puedes conseguirlos utilizando el método que expliqué en el minuto que ves en pantalla. Aunque si te soy honesto siento que está asquerosamente caro así que si eres impaciente como yo y prefieres gastar tus yenes salta al minuto que ves en pantalla. También necesitaremos el escudo antibalas que se puede intercambiar por 500 fichas en el salón de juegos que se encuentra cerca del bar Survive. Lo bueno es que a diferencia de lo anterior aquí si puedes comprar fichas con yenes así que aprovecha hacerlo. El total de materiales necesarios para subir los niveles XX son los siguientes. También necesitarás un total de 96.451.000 yenes. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. ¿Es tan bueno? ¡Yabba! ¡Dekiosugijan! ¡Nakanaka ii kanzisho! ¡Yabba! ¡Dekiosugijan! ¡Nakanaka ii kanzisho! Esta arma posee el elemento de electricidad, aumenta en 20% la defensa contra la electricidad Y su efecto es aumentar el daño de los ataques eléctricos Todo ataque que se haga con este escudo será eléctrico Así que viene perfectísimo para el trabajo Porque además de los golpes contundentes que da, estunea a los enemigos Con tanta electricidad, esperemos que no empiece a decir pica pica de la nada Para el vidente, la mejor arma es el orbúculum de diamante XX Y para craftearla, necesitaremos ir al salón de juegos que se encuentra cerca del bar survive Ya que ahí encontraremos la orbe de piedra y también la bola de oro puro Y a pesar de que se pueden comprar las fichas, te tardarás un buen rato comprando 100.000 fichas Lo cual es equivalente a 10 millones de yenes Por lo que tendrías que comprar 100 veces esa cantidad Pero si quieres gastar la misma cantidad y con una sola compra, salta al minuto que ves en pantalla A diferencia de las demás armas, siento que la del vidente es un caso especial No sé si los desarrolladores estaban deprimidos o enojados Pero se tomaron muy literal eso de que es un orbú de diamante Lamento decirte que si deseas subirlo a nivel XX, deberás pasarte el piso 19 de la arena de batalla de Sotenbori Sin revivir a ningún aliado caído al menos unas 30 veces Ya que necesitarás esa exorbitante cantidad de diamantes en bruto El enemigo que más problemas da normalmente es el rockero Pero se derrota fácilmente con ataques de fuego El total de materiales necesarios para subirlo al nivel XX son los siguientes También necesitarás un total de 96.451.000 yenes Estos son los niveles de mejora de manera individual ¿Quien sabe esto? Oh boy No Silencio ль ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los niveles de mejora de manera individual ¡Suscríbete al canal! 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 ganar sin revivir a ningún aliado caído en el piso 26 de la arena de batalla de Sotenbori. El total de materiales necesarios para subirlo al nivel XX son los siguientes. También necesitarás un total de 96.451.000 yenes. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Estos son los niveles que llegan, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si acaso, menciono nuevamente que para desbloquear su tienda deberás completar la subhistoria 36 del juego, luego le hablamos y compraremos la única lanza que venden en el juego, la najinata de dama, por 3.5 millones de yenes. Lo bueno es que solo hay que conseguir una. En el total de materiales necesarios para subirlo al nivel XX son los siguientes. También necesitaremos un total de 96.445.000 yenes. Estos son los niveles de mejora de manera individual. Gracias. 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 Esta arma posee el impresionante efecto de literalmente no tener ningún efecto, por lo menos las habilidades que tiene son divertidas de usar. Y hacen un buen daño. Dato curioso, a pesar de que se llama Espada Creciente del Dragón Verde, no le veo ni una sola pizca de verde. No sé si ya me estoy quedando ciego de tanto grabar o si literalmente no posee este color. Sea cual sea la realidad, se ve bien pelada. Si por accidente vendiste una de las armas para evolucionar o quieres conseguir otra pero te da flojera farmear en algún minijuego, no te preocupes. Puedes comprar la mayoría en Lemar, que se encuentra en Kamurocho. Aquí podrás obtener la mayoría de ellas por el precio de 10 millones de yenes. Quiero aclarar que para que aparezcan aquí, debes de haberlos visto por lo menos una vez dentro del juego. Esto quiere decir que las armas de la arena de batalla de Sopenbody, debes de haberlas conseguido al menos una vez. Las armas como la del minijuego de recogelatas, el salón de juegos o el casino, debes de haberlas visto por lo menos una vez en la tienda, sin necesidad de haberlas adquirido. Y finalmente el cúter de cerámica para Eri, tienes que haberlo conseguido al llegar al rango de ejecutivo en Part-Time Hero, o héroe a media jornada, y haberlo desbloqueado. Personalmente, siento que vale mucho la pena conseguirlos aquí, ya que siento que es más rápido farmear 10 millones de yenes que esas exageradas cantidades de puntos que piden algunos minijuegos. Pero bueno, espero que el video te haya servido, más que todo, encantado. Escribe en la caja de comentarios qué arma necesitabas más en tu inventario, y cuánto tiempo tardaste en conseguirla. Yo las que más necesitaba eran la espada demoníaca, el micrófono sagrado, y los puños de plata oscura. Hacer este video me inspiró a platinar el juego, y la verdad me siento muy feliz de haberlo hecho, me pasé el último dungeon de la aventura premium a la primera. Les recomiendo que la terminen, ya que desbloquearán una armadura dorada para nuestro amiguito loco favorito. Pero a la vez, me siento aún mejor por subir este video, ya que, a pesar de que me he tardado casi un mes en grabar todo, reunir la información, ordenarla, hacer las imágenes, crear el guión en inglés y español, etc. Siento que esta es información que toda la comunidad de Yakuza Like a Dragon necesitaba. Así que espero haber logrado ayudar a más de una persona con ella, y que logres cumplir tus objetivos con este video. Así que, recuerda activar esta campanita para estar al tanto de mis nuevos videos. Dale like y suscríbete si así lo quieres, me ayudarías muchísimo, en serio. Y recuerda seguirme en mis redes sociales que son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como CommanderMouseSailor. Los links te los dejo en la descripción, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!